Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. Lo sentí con uno de 35, lo sentí, no, te juro que lo sentí. Te juro que el pirula me hizo... Lo sentí, boludo. ¿Qué tocó? Están preguntando. ¡VAMBAY! ¡BOLUDO BAY! ¡CACHO, TE TENÉS QUE TOMAR UNA COSA! ¡VAMOS! ¡VAMOS, LOS SENTI! ¡VAMOS! ¡VAMOS, HERMANO! ¡VAMOS! ¡Madre de mía! ¡Madre de mía! ¡Ahora sí, Sport! ¡Ahora sí, hermano! ¡Esto era un viri viri crack! ¡Voy la vuelta! ¡Voy la vuelta! ¡Voy la vuelta! ¡Voy la vuelta para allá! ¡Y ahora! ¡Por fin! ¡Por no, no, no! ¡Por no, no, no! ¡Es Modric! ¡Es el Narigón! ¡Somos Narigón! ¡Sí, sí, 3.000 moneditas, vení para casa, vení, 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 te amo, 3.000 moneditas, ¡te amo! ¡Se comieron 7, dejate de joder! ¡Mandame la de Argentina, hermano! ¡Salteamos, eh! ¡Salteamos porque están bajando los sobres! ¡Salteamos! ¡Por favor! ¡Mil! ¡Vamos! ¡Vamos, Griezmann y Veniat! ¡Esto sí! ¡95 y 85, doble top! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! 118. ¡Una bomba! ¡Una bomba, vea! ¡Una bomba, hermano! ¡Paso! ¡Vamos, Kain! ¡Vamos! ¡Vamos, Kain, hermano! ¡Vamos! ¡Quería uno de estos! ¡Quería uno de estos! Último sobre de 100.000 Like, suscribirse Ya ha tocado uno Bandit Y ha tocado uno a préstamo El segundo ¡Sería divino! ¡Bien, Mardi! ¡Vamos, Mardi! ¡Vamos, Mardi! ¡Vamos! ¡Bien, Mardi, querido! ¡Vamos! ¡Me vuelvo loco! En este sobre de 50.000 No va a salir una chota ¿No? Perdón Tapense en los oídos No va a salir una chota Pero en los sobres que vienen después Va a salir Varias chotas juntas Y me vuelvo loco ¡Dale, Ea! ¡Un azulito! ¡Azul, Mardi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mardi! ¡Vamos, Mardi! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, Mardi! ¡Azul, Mardi! ¡Azul, Mardi! ¡Rompan el botón de like! ¡A ver, vamos a abrir una 25! ¡Lo sentí, lo sentí! ¡Lo sentí! Tampoco es muy macho que digamos ¡Lukaku! ¡Vamos Pisa! ¡Te amo hermano! ¡Lukaku! ¡Otro de 25! ¡Te dije! ¡Lo sentí! No le demos bola muchachos sigamos acá en el proyecto ¡Mavri! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me tocó Madrid! ¡Me tocó Madrid! ¡Lo juro! ¡No estoy jodiendo! ¿Querrán o qué? ¡Neuer! ¡Neuer boludo! ¡Me tocó Neuer! ¡Me tocó Neuer! ¡Me tocó Neuer! ¡Claro! ¡La Hombra Araña! ¡Hermano! ¡Bienvenido! Renovó la vida de la Liga BBVA ¡Sí! ¡Tal cual! ¡Lo hizo muy bien a la Liga! ¡TOTI! ¡Vamos Dani Alves! ¡Vamos! ¡Vamos hermano! ¡Vamos hermano! ¡Que decimos de la entrega! Mira por lo general no hay mucha demora En la descripción de cada uno de mis videos O fijado en el Twitter vas a encontrar un libro ¡Otro Toti boludo! ¡Ramos! ¡Qué me dices? ¿Qué le dices? ¡Madre mia! ¡олетíamos! ¡ 1300 contemplгрaturas! ¡Me salió el sexto, Toti! Era un adelanto cuando pusiste el selfie ese con el que pongas el sexto. Puedes decirlo de otra forma. ¡Séltimo, boludo! ¡Me salió Iniesta! ¡Me salió Iniesta! ¡No! ¡Dejame pichar los huevos! ¡Mirá! ¡Entro a la llamada y escucho eso! ¡La puta madre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Sigue el otro! ¡Esto no puede ser! Se viene Messi, ¿cuántos sobres te faltan? ¡No! ¡Me va a quedar un sobre más, Rem! ¡No hay más que un sobre! Puede ser, ahí está. Sería épico, épico de ti. ¿Eso lo podés mandar al club? ¡Ah! Lo estás descartando, está bien. Para juntar monedas. ¿Cuántas faltas? Ya, 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 ya. Dibala, te vendo por 624 monedas. Te pido perdón, hermano. Creo que con esto llegamos. No, me falta uno más descartar. Haz pilicueta, chau. 35.000 monedas. Último sobre. Ahora voy, se me agotaron y quedó el fake del año, o sea. Pero bueno, último sobre de 35.000. Vamos con el último sobre de 35.000. Quedan 510. Yo vi ese 510 ahí y dije, qué lindo número, loco. Qué lindo número. Último sobre... Boludo, Modric. Me tocó Modric. Esto es cosa, boludo. Me tocó Modric Totti. Te lo juro por el amor de Dios. Qué increíble, Chenova. Te lo juro por el amor de Dios. Es muy fuerte, tío. No, esto es increíble. Boludo, me tocó Modric Totti. Te lo juro por el amor de Dios. Modric Totti con una foto igual de Dios. No tenía que haber dicho Messi, eh. Hubiera quedado como Dios, eh. Te lo juro por el amor de Dios. Es Neymar, Neymar. Me tocó Modric Totti. ¿Pero qué es? ¿En serio? Vamos. 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 Neymar. Es Neymar, ¿no? Es Neymar. Es Neymar. Es Neymar. Es Neymar. Es Neymar. Es Neymar, boludo. Es Neymar, boludo. No, no lo creo. A ver, a ver, a ver. Es Neymar, te lo juro. Me tocó Neymar, no te lo puedo creer. No, no lo creo. Es Neymar. Es Neymar. Es Neymar. Es Neymar. Es Neymar. Sí, sí, lo acabo de ver. Lo acabo de ver, lo acabo de ver. Vamos. Qué buena, qué buena. Qué buena, qué buena. Pégale. Pégale, pégale. Sobre de 100k. Noveno Totti, vení por favor, hermano. Vení, te lo pido por favor. Totti. Neymar. Andá. ¡Vamos! ¡Neymar! ¡Neymar, boludo! Otra vez, Neymar. ¡Vamos! Bien, bien. Vamos, vamos. Problema en la tienda. No, no me quieras trasladar tus problemas a mí, Discord. Vamos con el primer Internacional. ¡Ay, el amague que me comí! ¡El amague que me comí! ¡Me habían dicho que era delantero! ¡Pipa, no es! ¡Pipa, no es! Pará, no, pará, pará. ¡Pipa, no malinterpretes que me quiero matar que vos me tocaste! ¡No me quiero matar ni a palos, Pipita! ¡Ni a palos me quiero matar! ¡Pam! ¡Bandera! ¡El tono rojo de fondo! ¡Y vos sí! ¡Me desvirgué! Y te das cuenta que no.